Las que usted verá a continuación son las fotografías del descaro. Ignacio Ovalle, el director de Segalmex cuando se registró el mayor fraude del sexenio, un desvío de 15 mil millones de pesos, fue captado disfrutando el fin de semana pasado en el lujosísimo resort One and Only Palmilla de Los Cabos, Baja California Sur. Un hotel cuya habitación más barata cuesta 1,250 dólares por noche, 21 mil pesos por noche. Ignacio Ovalle es el protagonista de uno de los escándalos de corrupción más graves del sexenio y vive a todo lujo y con toda impunidad. Si en este país no hubiera impunidad, este hombre tendría que estar en la cárcel, no en uno de los hoteles más lujosos de América Latina. Pero el presidente López Obrador lo protegió. Dijo que su querido Nacho Ovalle no se había dado cuenta del desfalco, que lo habían engañado sus colaboradores. 15 mil millones de pesos y el director general no se da cuenta, según López Obrador. Cuando se descubrió este mega desvío de recursos, el presidente protegió a Ignacio Ovalle, lo quitó de la dirección general de Segalmex y lo puso como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal dentro de la Secretaría de Gobernación, con el blindaje de gobernación. Y le asignó un salario mensual de casi 109 mil pesos. O sea que Ignacio Ovalle gana 109 mil pesos al mes. ¿Con ese sueldo le alcanza para ir al one and only de Los Cabos pagando 20 mil pesos por noche por cuarto? Porque es un hombre que se ha dedicado toda la vida a la política. Instituto Nacional Indigenista, CONASUPO, embajador, diputado federal. ¿De dónde sale para un hotel de 20 mil pesos la noche en la habitación más barata? O a lo mejor, como dice López Obrador, no se dio cuenta, lo engañaron y creyó que estaba en un centro vacacional del Issste.